Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy veréis que estoy dentro de un coche y adónde vamos, como os comenté en los gameplays que hicimos de fórmula 1 en el gran premio de españa pues ahí me dirijo al gran premio de españa, hoy es jueves, jueves 10 de mayo y hoy vamos a lo que es el circuito de cataluña de montmeló y hoy es pues un día para ver a los pilotos, ver los coches y estar por el pitlane dando una vuelta y por ahí por fuera del circuito y bueno pues eso es lo que veréis en este comienzo del vídeo y espero que os guste y ya sabéis dejar un buen like y vamos a ello y y y y y y Gracias por ver el video 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 Y bueno, el piloto está bien O sea, es coche de transporte, vamos Y otro, todo en Mercedes Y bueno, como veis estamos en la recta Y esto es una de las mejores cosas de los jueves Bueno y para mi de los jueves y de los demás días ya que es cuanto más cerca está de los coches, del circuito Y bueno y aquí ya hay un montón de gente Lo bueno de este año es que han separado las firmas de los pilotos Están en la zona de atrás de la recta, detrás de la tribuna principal Y están ahí firmando Y hay entre comillas menos gente en lo que es el pitlane ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, pues habréis visto unos vídeos del día 2, el segundo día que pasamos aquí con los entrenamientos 1, 1 y 2 y alguna cosilla más y, como veis, estoy, aparte de quemado por el día de ayer, estoy con chubasquero porque, como veis detrás mía, el cielo está bastante... bastante chungo, bastante chungo, la verdad y bueno, han sido los entrenamientos 3, lo que se esperaba, dentro de las mejoras de todos los equipos y, ahora las 3, tenemos varias... un par de horas hasta las 3, que solo era la clasificación y bueno, os voy a dejar, como tanto hoy como parte de mañana, con unos clips así, con música de lo que he estado viendo y de todo eso así que... ¡Gracias! No. ¡Oh, no! ¡Dónde tiene las chiles, que es muy difícil sanguíma! ¡Oh! ¡Uno! ¡Oh, no! ¡Hor BIVA! ¡Hor BIVA! ¡RedPA需要! ¡Gracias! ¡ Jacinta, no! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Carlos!